de las personas que reclutaban niñas indígenas para explotarlas sexualmente. Según las autoridades traficaban a las menores en el departamento de Amazonas. Vamos a conocer más detalles de esta situación. Yamitro Rojas nos va a contar todos los detalles. Muy buenas tardes. Pues la policía y a través de la dirección de protección, también Fiscalía y Fuerza Aérea lograron dar este golpe contundente contra grupos dedicados a la trata de personas, pero también a aquellos que se dedican a la explotación sexual con menores de edad. Y es que en el sector de la triple frontera, recordemos, en el sector de Leticia Amazonas, que limita también con Perú y Brasil, pero lograron identificar y capturar a estas 13 personas que se dedicaban puntualmente a ofrecer servicios de menores de edad, principalmente indígenas, a compradores sexuales de esos servicios en esos tres países. Lo que se pudo establecer es que estas personas a través de bicitaxistas o mototaxistas también, pues reclutaban a las menores, se las llevaban por un par de horas y lograban ofrecer estos servicios en estos tres países. En horas de la noche, esta red de explotación sexual y trata de personas reclutaba a menores indígenas en Leticia Amazonas, con agentes encubiertos que dio en evidencia que los explotadores obligaban a las niñas entre los 14 y 16 años a ofrecer estos servicios a clientes de la región. Unos mototaxistas abordaban a las niñas en cercanía de los colegios y de esta manera las captaban para ofrecerlas por 200 o 300 mil pesos a comerciantes, las llevaban a Brasil, a Tabatinga y al Perú y allá eran sometidas a esa explotación sexual, también en establecimientos de comercio. Durante la operación Aveona Fase 2, la Policía, Fiscalía y Fuerza Aérea descubrieron que estas menores eran trasladadas incluso a Perú y Brasil para venderlas entre 200 y 300 mil pesos. Además, identificaron bienes inmuebles a los que se les aplicará extinción de dominio. Estos sitios eran facilitados para hacer los contactos de las menores con los clientes y algunos de ellos que eran facilitados para que los clientes pudieran tener los servicios sexuales de estos menores de edad. Los denominados amazónicos conformados por 12 personas enfrentan cargos por concierto para delinquir, trata de personas y demanda por explotación sexual con menores de 14 años. En lo corrido del año, la policía ha capturado 2.293 individuos por este delito en el país. Yami Trojas, Cable Noticias. La policía también aseguró que de las 12 personas capturadas, nueve fueron enviadas directamente a prisión y tres de ellas, que hacían parte de estas comunidades indígenas, pues se enfrentan también estos cargos, pero desde sus respectivos cabildos. En información por el momento del centro de Bogotá, Yami Rojas, Cable Noticias.